Expropiación de chacras abandonadas en Viedma. El IDB comenzará a relevar cuántas son las parcelas improductivas para notificar a sus titulares y advertirles que si no comienzan a desarrollar actividades agropecuarias, se las someterá a expropiación y readjudicación. Cancelaciones y demoras en vuelos de LAN. Por un reclamo gremial, hay varios vuelos a Neuquén y Bariloche, entre otros destinos, que están demorados, reprogramados o cancelados. Consultar a las oficinas de la empresa. Becas en Río Negro ya está habilitado en el sitio web oficial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos el formulario de inscripción para la convocatoria 2014 del programa de becas terciarias universitarias.